¿Qué pasa con la máquina en los pozos? Sí, estamos muy contentos porque vamos a poder dejar, empezar a pasar la máquina en los pozos, ¿no? Tantos pozos, que yo entiendo, la gente a veces se pone mal y demás, pero bueno. Nosotros compramos estas tres máquinas, la semana que viene vienen cuatro vodka, y la próxima semana ya vienen cuatro retro, cuatro retros también. Y bueno, también tienen que venir tres camiones, uno FIA, dos camiones Volkswagen, que son mixer, para empezar a trabajar con el cemento, y la planta que estamos viendo de hoy, en este momento estamos hablando de poder adquirir la planta de cemento, como para poder hacer todas las calles con cemento, ¿no? Así que bueno, cumpliendo con la palabra, sé que, bueno, ha habido debate con esto, pero en realidad Bariloche necesita tener sus propias máquinas. Por primera vez en la historia Bariloche va a tener una cantidad de máquinas importantes, no vamos a tener problemas con las nevadas, y además de esto, estas máquinas van a servir para que no haya tantos pozos en las calles y poder darle un mejor servicio a la gente, hasta tanto empecemos a asfaltar, ¿no? En la primavera ya empezamos, ya tenemos todo planteado y planeado, como para empezar a hacer ya el pavimento, ¿sí? No pavimento, sino hacerlo con hormigón, hormigonear las calles, hacerlas de hormigón porque resisten más. Así que una alegría, por supuesto, que vengan estas máquinas y demás. Intendente, ¿tienen destino las máquinas cero kilómetros? ¿Dinara, otro lugar? Sí, sí, tienen, una va arriba, a Alto Frutillar, otra va centro, a la delegación centro, y otra máquina va a Cerro Otto, a la delegación Cerro Otto. Ya hay otras máquinas también. Ayer traje unos repuestos de unas Pauni, tenemos otra Pauni en roca. Con esto va a haber un stock de máquinas. Lo que nos falta, por supuesto, es el lugar donde tenerlas. Así que estamos hablando ahí con vialidad, a ver si podemos compartir un lugar donde pongamos las máquinas estas y saquemos de ese rancherío de ahí de Dinara, que la verdad es un rancherío, ¿no? Y poner, qué sé yo, ir dándole un poco más de viabilidad y sectorizar todas las cosas que pasan en Bariloche. Porque vos no podés tener plan calor, los mecánicos, acción social. Sectorizar, decir, bueno, máquinas y vialidad en un lado, ¿sí? Plan calor en otro, pero sectorizar porque es mejor y así podés entender más cada función, ¿no?